Hola, queridos amigos de Arrecifes Pesca, hoy vamos a estar hablando de cañas de pejerrey. Tenemos en la mano la Kimura, solamente para avisarles que entró la Kimura nuevamente. Se nos agotaron las anteriores, pero ya tenemos una nueva tanda en el local. La Kimura es una caña de Lexus muy particular, ya que tiene pasahilos híbridos, como pueden observar. 420, muy linda, muy livianita y apta para usar con multifilamento y con huevitos o riles de bajo perfil, que es lo que tiene de diferente por ahí a la mayoría de las cañas. Es una buena opción para usar con el huevito y también con un frontal. Es una caña hermosa, livianita, en este caso la 420, que es una de las más vendidas, con orrin en todos sus pasahilos, para proteger a la hora de cerrarla. Y bueno, como pueden ver, con muchísimos pasahilos y muy pequeños. Igual, hoy vamos a hablar de lo que es la línea Kunan, ya que nos entraron varias cañas. Vamos a hacer un resumen cortito de los modelos que han entrado, para no estar puntualmente hablando de cada caña, ya que las cañas de peje, en general, son similares en cuanto a acción de punta y de lo que tiene que ver con grafito. Puede cambiar la calidad del grafito, la más gruesa, más fina, más larga, más corta, pero en sí, más allá de los aspectos, lo que hablamos cuando hablamos de calidad de caña varía, pero no lo que es la función de la caña. Por eso vamos a hacer un resumen de los modelos que han entrado, vamos a mostrarle algunas imágenes y decirle lo que hay de Kunan hoy en Arrecifes Pesca. Bueno, como habíamos prometido, le vamos a presentar las cañas Kunan. La nueva línea de Kunan viene con su nueva tecnología PowerFlex. Es una tecnología que hace a la caña más fuerte, más resistente, de una excelentísima acción de punta. Es muy recomendada para la pesca del peje rey, que es lo que se está dando a full en este momento. Cuatro diferentes capas, un núcleo central de grafito de alto módulo, una capita de fibra PBO. Es lo que podemos observar en el dibujo que les mostramos. Un entretejido especial de carbono y grafito de alta densidad. Esto hace a la caña una varilla delgada, liviana, sensible, una cañita muy resistente, una muy buena acción para lo que es la pesca del peje rey. Vienen diferentes modelos, diferentes largos, en general cuatro metros y cuatro veinte, lo que les vamos a presentar en estas cañas Kunan. El modelo Lagon, en cuatro metros y cuatro veinte, las dos siete sesiones, grafito IM8 de alto módulo, la tecnología PowerFlex, como les comentábamos, seis pasa hilos de óxido, esto hace que la caña sea apta para multifilamento, portarril a cremallera y tope de goma o rin en todos sus pasa hilos. 15 a 40 gramos es lo que puede lanzar esta caña y incluye también la funda de tela y un protector, como pueden observar en las imágenes. La Kunan Atalaya, de similares características, cuatro metros y cuatro veinte también, portarril a cremallera, también pasa hilos de óxido, en este caso siete pasa hilos, y en este caso cinco sesiones. Con grafito IM6, menor calidad de lo que le mostrábamos IM8, de todas maneras, una excelente caña también, también con funda y protector para lo que es la puntera, como muestran las imágenes. Otra variante en las Kunan Telescópicas, la Itué 404, cuando referimos a 400, cuatro, en general son cañas de cuatro metros, o cuando son 4.200 son cañas de 4.20. En este caso cuatro metros, cuatro sesiones, grafito IM8, Power Flex, también cinco pasa hilos de óxido, apta para multifilamento, lanzas 15, 40 gramos, sin problemas, otra excelente caña de Kunan, estamos presentando hoy en Arrecifes Pesca. La Kunan Horcones, otra cañita de grafito IM8, excelente calidad y composición de este grafito, apta para multi, 15, 40 gramos, como verán las características son similares, cambian la cosmética, todas de acción de punta, esta viene en 4 y 4.20 metros, también pueden verla en nuestro local, pueden verla en la página, allí tienen precios, usar mercado pago, tenemos envío a todo el país en estos productos Kunan, que le estamos presentando en esta tarde. Por último, dejamos para presentarle la Silver Sight, una caña de 4 metros, en 7 sesiones, en grafito IM6, con esta tecnología Power Flex de Kunan, seis pasa hilos, óxido de aluminio también, portarrila cremallera, los topes de goma, acción de punta, 15, 40 gramos, este es un repaso por todas las cañas Kunan, que han ingresado en el mercado, y que están muy, muy, muy de moda, en lo que es la pesca del peje rey, y por qué no, también una variada liviana. Los esperamos en el local, esperamos la visita en nuestra página, esperamos que les haya gustado, y están disponibles en todos estos modelos y medidas, que les mostramos en imágenes. Bueno, espero que les haya gustado las cañitas Kunan, espero que nos visiten, les recordamos que somos punto oficial Shimano, también, que tenemos toda la línea de riles y cañas Shimano, y dos salones calefaccionados, para quienes quieran venir a visitarnos, hoy que hace frío, está lluvioso, tenemos mucha pilcha, y nada de frío en nuestro local, para que se prueben la ropita. Un abrazo grande, nos vemos en la próxima, aquí en Arrecifes Pesca.